Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimos productos acabados. Si os pretende saber qué cosita he acabado y cuál es mi opinión sobre ello, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es este gel, es de la firma TRI. Es un gel en forma de mousse. Este concretamente es el Relaxing Chakras, es el de colorcito rosa. Es un olor genial, huele muy bien, como a dulcecito. Y la sensación también es genial en el cuerpo, ¿vale? Cuando tú te lo apliques en la palma de la mano, pues sale como una especie de líquido transparente y luego, pues, en contacto con el agua, como que se hace mousse, se hace como si fuese una bolita blanca. Me gusta muchísimo este tipo de geles. Os invito a que lo probéis, si no es este, pues otro, que también sea de este tipo de geles y en forma de mousse. La sensación es que es muy agradable y muy recomendable, chicas. Otra de las cositas que también he terminado es esta cremita para el rostro. Es una cremita anti-edad de la firma R.O.B. ¿Veis? Está totalmente terminado y aprovechado. Es una crema anti-arrugas, rejuvenecedora y me ha gustado muchísimo. Lo compré en perfumería Primor, pero esto lo he podido adquirir en muchos centros comerciales y en muchas tiendas. En Primor lo he visto lo más económico. Trae 40 ml, viene en este formato. La sensación es muy agradable en el rostro. Se absorbe rápidamente, no te deja para nada brillo, ni pegajoso, ni brillante, ni nada. Me gustó muchísimo. La arruguita pues ni me la ha mejorado ni me la ha atenuado, pero bueno, le estoy aportando hidratación al rostro. Y nada, pues sí, si volvería a comprarlo porque me ha gustado muchísimo este tipo de crema para el rostro. Lo siguiente que he terminado ha sido este champú. Es un champú de la firma Demi, que está basado en un champú con hidratación y proteína. Y está formulado con productos todos de origen vegetal, ¿vale? No testan animales, dice que es una cosmética libre en silicona, sin parabenos, sin parafina, que no testan animales, que no testan animales, que no testan minerales, etc. Este champú concretamente trae 250 ml y el horcito, que a veces que recuerde cómo era. Pues sí, huele así como a cositas así vegetales, cositas de la naturaleza. Este, por ejemplo, dice que tiene extracto de Altaea, de este tipo de flor, ¿vale? Pues que noté con este champú, pues me dejaba el pelo súper limpito, o sea que su función la hacía. Me lo dejaba súper suavecito, me gustaba el resultado final. Es un champú que me ha gustado muchísimo, que limpia bastante bien el cabello, que te lo deja suave, sueltecito, nada para almazado. Y sí, sí, os lo recomiendo, chicas. Ahí el cochecito. De la firma Endemy también tenemos esta cremita, que no es una crema acondicionadora, no es una crema suavizante, es una crema... Chiquillo. El coche. Va a dar calor. Va a dar calor. Bueno, de la firma Endemy tenemos esta crema, que es una crema de tratamiento, no es una crema suavizante, no es un acondicionador, es una crema de tratamiento. Primero te lavas el cabello, luego te aplica esta cremita, que es un tratamiento de hidratación. Y posteriormente, pues ya comienza, pues te aplicas tu suavizante, tu acondicionador, etcétera, etcétera. Lleva aceite de argán y es una crema de hidratación, como ya he comentado, me ha gustado muchísimo. El olor es igual que el shampoo, lo ha sido así como a plantas, a cositas así muy naturales. Es una crema de tratamiento, que cuando yo me la aplicaba en el cabello no hacía para nada espuma. Me lo dejaba actuar un ratito y después pues seguía con mi tratamiento normal, con mi suavizante y demás. Notaba las puntitas mucho más cerradas, mucho más fuertes, como como... Pues la aceite de argán también te da como más estructura o más densidad al cabello. Me gustaba bastante y sí, sí os lo recomiendo que lo probéis si hoy estáis interesadas porque merece mucho la pena. Otra de las cositas que también he terminado ha sido este serum de argán, de la firma Arganoil. Es 100% argán, yo me lo aplicaba en el rostro y si lo que hacía hidratártelo y para nada es pegajoso, es 100% puro de argán, no tiene olor. No se te queda pegajoso ni grasiento, se absorbía muy rápido, muy rápido. Viene este tipo de gotero, el botecito de Kistat. Este producto creo que lo he sacado en productos favoritos del momento porque me gustaba bastante y de hecho me sigue gustando. Un producto súper recomendado, un serum súper recomendado, lo recomiendo porque merece mucho la pena. Otra de las cositas que también he terminado ha sido este serum de la firma Celos. Es un serum para el cabello que me ha gustado muchísimo. Es un producto que para darte en grasa el cabello, al contrario, te lo nutre, te lo prepara para peinártelo, te lo deja suelto, bonito, con las puntitas selladitas. Dice que tiene argán, colágeno, queratina y tiene filtro solar, me ha gustado muchísimo. De hecho es un serum preparador de punta y merece muchísimo la pena. Un serum súper recomendado, me ha gustado muchísimo y sí, sí lo volvería a utilizar porque merece mucho la pena. Lo siguiente que he terminado ha sido el limpiador bifásico de Sephora, que es para maquillaje waterproof. Y ya lo conoceréis mucho, merece mucho la pena este producto, huele muy bien, quita el maquillaje muy bien, muy rápido, para nada te deja la piel tirante ni seca, te lo deja hidratada. Me ha gustado muchísimo y sí, sí lo volvería a comprar porque merece mucho la pena. Y ya para finalizar he terminado también este agua micelar de la firma Ana Mandara, que está muy bien. También era un desmaquillante que para nada me resecaba la piel, ni me escocía, hacía su función, retiraba muy bien el maquillaje. El horcito, era un horcito agradable, también muy suavecito. Merece muchísimo la pena este agua micelar, me ha gustado mucho, rodeaba muy bien el maquillaje como ya he dicho. Y sí, sí lo recomiendo que lo probéis si estáis interesadas. Y nada más, hasta aquí el vídeo de productos acabados, espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenemos que hacer? Dale un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y no se olvide. No se olvide. No se olvide. No se olvide. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!